El escenario es el Astro Arena en la ciudad de Houston, Texas. Vamos inmediatamente al ringside para este combate pactado a 10 asaltos en la división de las 195 libras. Vamos a ver la información de ambos pugilistas. Aquí tenemos al México-americano Herman Hitman, delgado del Paso Texas, con récord invicto en 9 peleas con 5 knockouts. Efectivamente tenemos a Jackson, 12 victorias, 0 derrotas, 0 empates y 7 victorias por la vida del sueño. A la derecha en sus pantallas con pantalón blanco, el norteamericano Ricky Action Jackson, con pantalón negro, Herman Delgado. Primero asalto de este combate pactado a 10. El título crucero del estado de Texas está en juego. Este es el Round Studio, la pelea se está llevando a cabo en el Astro Arena en Houston, Texas. 30 años de edad tiene Herman Delgado, que por cierto pesó 190 libras para este combate. Parece mentira, pero esa diferencia de 3 libras que tiene sobre Ricky Jackson hace una gran diferencia en esta división. Sin embargo, Ricky Jackson tiene ventaja en estatura. No por mucho, pero sí a ventaja a Delgado en estatura y también en alcance. Esa es la mayor ventaja que tiene Ricky Jackson. Buena edad, edad también. 27 años tiene el norteamericano. Ambos pugilistas se ven que se tienen bastante respeto estudiándose, ya que en esta división cualquier golpe puede ser condundente. La historia de Ricky Jackson, muy interesante, fue un excelente jugador de fútbol americano en high school. Inclusive recibió una beca para jugar en la Universidad de Washington. Luego de estar dos años jugando con el equipo de Washington, fue firmado como agente libre por los Lions de Detroit, de la Liga Nacional de Fútbol. Jugó un tiempo con los Lions de Detroit, sufrió una lesión en un hombro y tuvo que retirarse del fútbol. Entonces se dedicó al boxeo, pero nunca peleó como amateo. Cabe mencionar también que en su más reciente pelea la realizó el 5 de enero de este año. Derrotó por decisión en 8 rounds a Troy Jefferson, quien el año pasado perdió frente a Orlin Norris, también actual campeón crucero de la AMB. Esa derrota de Jefferson fue dos meses antes de que Norris se coronara campeón del mundo en esta división. Orlin Norris, hermano mayor de Terry Norris, que en esta noche estará tratando de recobrar su título Super Walter del Consejo Mundial de Berseo frente a Simon Brown, en la misma cartelera en la que estará peleando por supuesto a Julio César Chávez. Hablábamos de que Jackson no había tenido mucha experiencia como amateur, porque en realidad no la tuvo, nunca peleó como amateur. Todo lo contrario fue Hermán Delgado. Jackson lanzando las manos, manteniendo el jab, manteniendo al oponente en distancia. Delgado ganó 135 peleas como amateur. Solamente perdió 15 y fue campeón de los guantes de oro 7 veces. También fue campeón de las fuerzas navales de los Estados Unidos. Y a lo personal tiene dos hijitas, se llaman Alejandra y Denise. Y los hombros. Está concluyendo ya este primer asalto, aquí en el primer round de estudio. Trató de utilizar más de su jab de izquierda a Ricky Jackson, buscando distancia frente a Hermán Delgado. Delgado trató de presionar, inclusive tiró con malas intenciones dos o tres derechas que no llegaron a destino. Jackson muy efectivo con la mano derecha, el gancho de derecha llegó muchas veces a la cara de Delgado. Ahí está Hermán Delgado, 30 años de jab, pesó 190 libras. Como habíamos mencionado anteriormente René, en esta división los puños pesan bastante. Ambos lucheadores muy cuidadosos en este primer episodio de estudio, manteniendo la distancia a pesar de que Delgado trató de espaljarse un poquito más. Es su más reciente pelea, Hermán Delgado, eso fue el pasado mes de marzo. Venció por decisión en ocho saltos a Krishna Weinreich. Por cierto, es la única vez que ha peleado más de cuatro rounds. Hermán Delgado. Este combate está pactado a diez. Por su parte, Ricky Jackson tampoco ha peleado más de ocho rounds en su corta carrera como profesional. Ricky Jackson debutó como profesional en febrero de 1991, ganándole a Gary Butler por TKO, por un knockout técnico en el segundo asalto. Se le conoce con una gran pegada, con mucho poder especialmente en la mano derecha. Hablando de manos, baja demasiado la izquierda. Está tirando el jab con la izquierda, pero baja demasiado esa mano, invitando al gancho de derecha, o recto de derecha, de Hermán Delgado. Y según hemos visto a Delgado en el primer asalto, es muy peligroso. Entra y esa es la pelea que está buscando. Así que si Jackson en algún momento baja las manos nuevamente y lo sorprende con un golpe, puede ser continuado. Lo que a experiencia se refiere, por supuesto, a pesar de que tiene menos peleas como profesional, tres menos. La experiencia va de parte del México-americano Hermán Delgado. Ya que efectuó un total de 150 peleas como amateuro. Por su parte, Ricky Jackson, la ventaja que tiene es que es un gran atleta. Fue un gran atleta con el fútbol americano. Fue buena izquierda ahora, falló con la derecha, pero vino con la izquierda en gancho y la conectó efectivamente a la cara de Hermán Delgado, Ricky Jackson. Jackson sigue utilizando el jab, manteniendo la distancia. No está buscando la pelea adentro. Todo lo contrario a Delgado. Claro, la ventaja en el alcance que tiene Ricky Jackson, pues está haciendo uso de ella. Es un beneficio total, claro. Y que es mucho más rápido sacando las manos. Ahí es donde Delgado lo quiere adentro. Oh, llevaba malas noticias ese oferta de derecha que falló Hermán Delgado. Pero ya Delgado notó como Jackson tiende a bajar la mano izquierda, perder un poco la defensa. Y si logra trabajar el cuerpo, puede ser que tenga una oportunidad para llegar a donde quiera. Recuerden que inmediatamente después de este combate por el título crucero del estado de Texas, una muy interesante entrevista que Ramón Luis Ayas le hizo al excampeón mundial mexicano Julio César Chávez. Realmente no se siente extraño diciendo excampeón mundial. Efectivamente. Y es increíble, cuando uno le menciona esa palabra a Julio César Chávez, se le nota el cambio en el rostro totalmente. Estuvimos conversando aproximadamente dos horas, y previo a eso, compartimos dos días en San Juan a México, por cierto, antes de la entrevista. Su determinación es increíble para este combate de Texas. Está concluyendo el segundo asalto, y hacemos una pausa, enseguida regresamos. De inicio del tercer asalto de este combate pactado a 10 por el título crucero del estado de Texas, Ricky Jackson, a la derecha en sus pantallas, pantalón blanco frente a Hermán Delgado. Está vacante este título. En 1991, Ricky Jackson estuvo sumamente ocupado. Cinco combates realizó. En el 92 peleó solamente una vez, y fue cuando le ganó a Andrés Uribe, por knockout técnico en el primero. Y esa pelea, cabe mencionar también, que se efectuó en México. Peleó fuera de los Estados Unidos. El año pasado también peleó cinco veces, por cierto. En su última pelea del año pasado, el 18 de diciembre, derrotó a Willie Washington, por knockout en el octavo, y también se efectuó en México. Esos han sido los dos combates que ha efectuado en México. Ambos los ha ganado por la vía del sueño. Delgado continúa castigando a zona hepática. Claro, buscando la pelea adentro, Hermán Delgado. Ahí está el gancho de izquierda al cuerpo, la derecha que rozó a Ricky Jackson. Y era la sorpresa de la cual estabas mencionando anteriormente. Jackson tiende a bajar la defensa, a bajar la mano izquierda, y queda totalmente abierto, sin defensa, y propenso a recibir gol. Está llaveando con la izquierda de Ricky Jackson, efectivamente. Tiene mayor alcance, es más rápido que Hermán Delgado. Oh, buena izquierda ahora de Ricky Jackson. Llegó clara la cara de Delgado. Ahora el gancho abajo, pero Ramón Luis no está tirando combinaciones. Tira de uno en uno. Ahí finalmente tiró un doje. Comenzó con el gancho de derecha, y luego vino con el gancho de izquierda al cuerpo de Hermán Delgado. Efectivamente, cuando tiene la oportunidad de sacar las manos, lo que hace es que retrocede y no continúa su ataque. Ahí está el jab de izquierda, pero no saca la derecha. Es demasiado esporádico. Pero hay que tener en cuenta que es un boxeador muy verde. Solamente 12 peleas como profesional. En realidad 12 peleas en su carrera, ya que no peleó como amateur. Oh, buena izquierda ahora de Hermán Delgado. Pero presionando y llevando contra las cuerdas a Ricky Action Jackson. Y la misma falta de experiencia, René. Pudimos verlo ahora, lo arrinconó en las cuerdas. Y Jackson no tiene la experiencia para saber ripostar y salirse de esa situación sacando los golpes. Entonces, opta por amarrar, René. Efectivamente. Buen intercambio en el centro del ring. Sigue presionando a Hermán Delgado. Ahí está el excelente jab de izquierda de Ricky Jackson. Pero sencillamente eso es todo. Combina muy poco. Oh, buena izquierda ahora en gancho. Agarró abierto por completo a Delgado. Finaliza el tercer round. Bueno, ambos futbolistas comenzaron ya a apretar el acelerador. Bueno, lo estaba haciendo ya Delgado prácticamente desde el primer asalto. Pero Ricky Jackson se ve un poco más activo en este tercer round que acaba de finalizar. Y está Delgado en su esquina. Pero también podemos ver el estado de ánimo de Jackson. Ya se le ve un poco más cansado mientras... Todo lo contrario. Delgado se le ve un poco más cansado. Mientras que Jackson está muy relajado. Hay que recordar también que tiene muy buena peleada. Está acostumbrado a noquear. Y está usando el jab en busca de ese golpe. Que podría darle una victoria rápida. De los siete nocautos que tiene Ricky Jackson, seis han sido dentro de los dos primeros asaltos. Es decir, sobrevivió esa estadística. Hermán Delgado, a quien vemos en pantalla por su parte. Delgado también tiene muy buena estadística en ese departamento. De los cinco nocautos, cuatro han sido dentro de los dos primeros asaltos. Es decir, que ambos pasaron del segundo asalto sin visitar la luna. Y Jackson tiene tres nocautos en el primer asalto. Tres también en el segundo. Vamos para el cuarto round. El escenario es el Astro Arena en Houston, Texas. En disputa el título crucero del estado de Texas. Ricky Jackson ahora salió a toda máquina de su esquina. El norteamericano, pantalón blanco. Invicto en doce peleas con siete nocautos. Hermán Delgado, pantalón negro con récord de ocho triunfos. No tiene reveses. Un empate con cinco victorias por nocauto. Daba la impresión de que se estaban cambiando los papeles. A través del combate, Delgado había sido el agresor. Y ahora parece que Jackson está calentando los motores. Sacando ambas manos, mucho más a Ricky Jackson. En esta división de las 195 libras, los campeones mundiales. El del Consejo Mundial de Boxeo es el francés Anaclet Wamba. Por la Asociación Mundial de Boxeo tenemos a Orden Norris. El campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Otro norteamericano, Alfred Cole. Y tenemos un argentino por la Organización Mundial de Boxeo. Y ese es Néstor Giovanni. Sigue presionando Hermán Delgado. Es el que le ha llevado la mayor parte del combate, la pelea, a Ricky Jackson. Jackson esporádicamente ha lucido bien. Ha lucido muy bien con ese jab de izquierda que estamos apreciando. Pero esporádicamente el que lleva, hay un buen gancho ahora de izquierda del Delgado. El que lleva la presión, el que lleva el combate, el que lleva el ritmo de la pelea. Sin lugar a dudas es Hermán Delgado. Y a pesar de que Jackson tiene esa falla, la defensa que tiende a bajar la mano izquierda. No ha recibido muchos golpes. Ha sabido defenderse bastante bien manteniendo la distancia. El uso del jab le ha beneficiado muchísimo. No ha permitido que Delgado entre y busque la pelea que él parece que tenía en mente. Que era llegar adentro, trabajar el cuerpo. A buena derecha del Delgado, pero anteriormente se había llevado un buen gancho en corto por parte de Ricky Jackson. Lo que te decía anteriormente, tiende a amarrar. Jackson tiende a amarrar. No riposta cuando está en situaciones difíciles. Eso viene con la experiencia. A buena derecha ahora de Ricky Jackson. Claro, cuando va contra las cuerdas inmediatamente amarra. En primera para evitar que Hermán Delgado pueda trabajar adentro. Y con la izquierda ahora en jab y Hermán ripostando bien al cuerpo. Y por otra parte puede ser lo que tú estás señalando también. Que no sepa salir de las cuerdas y tenga que sencillamente amarrar. Concluye el cuarto round. Hacemos otra pausa. Inmediatamente regresamos aquí en Telemundo del Deporte. Vamos al quinto salto. El combate pactado a 10 por el título crucero del estado de Texas. Ricky Jackson frente a Hermán Delgado. Ricky Jackson, pantalón blanco. Hermán Delgado, pantalón negro. Tremenda derecha de Ricky Jackson. Que fue parcialmente bloqueada por Hermán Delgado. Y finalmente empiezan los fuegos artificiales a la altura del quinto salto. Y recuerden inmediatamente... Ahí se le cayó el protector bucal a Hermán Delgado. Recuerden que inmediatamente después de este combate... Una muy interesante entrevista que Ramón Luis Ayas le hizo a Julio César Chávez. Quien esta noche estará enfrentándose a Frankie Randall en combate rebanto. Importantes revelaciones de Julio César Chávez. Que realmente yo creo que van a impresionar a muchísimos aficionados del gran campeón mexicano. O ex campeón mexicano. Oh, buena derecha ahora de Hermán Delgado. Tiene donde quiere a Ricky Jackson. Y sale Ricky Jackson de las cuerdas. Lo castigó fuertemente al cuerpo de arriba. Sin embargo, en esta división, según van pasando los rounds, se van poniendo más pesados. Y vemos como Delgado está un poco más desordenado de cuando empezó el combate. Su defensa ha decaído un poco. Abre las manos mucho. Y obviamente el jab de Jackson ha penetrado con mucho éxito. El 1-2, el 1-2 otra vez. Y reposta con un tremendo gancho de izquierda de Hermán Delgado. Lo estaba cazando. El 1-2... No se sonríe. Sí, el 1-2 de Jackson sí llegó, pero sin mucha efectividad no fueron golpes muy fuertes. Y lo estaba cazando Hermán Delgado. Y lo cazó muy bien con ese tremendo gancho de izquierda. Hermán Delgado diciendo, me pegaste, pero ahora me toca a mí. Reposta muy bien, Ricky. Está muy bien. Otra vez contra las cuerdas. La izquierda abajo, la derecha arriba. Ahí es donde Jackson quiere pelear. En el centro del ring. Utilizar su alcance como lo hace con ese jab de izquierda. La derecha que entra. Otra vez el jab. Sin embargo, Delgado no va a lograr disminuir la presión de Jackson a menos que empiece a trabajar el cuerpo. Y no ha tenido éxito. Siéndolo. Jackson lo ha mantenido totalmente en distancia. Oh, la derecha. Llegó. Pero no de lleno la cara de Hermán Delgado a la derecha de Ricky Jackson. La sacó bien. Y claro, como le han dicho en su esquina a Ricky Jackson. El jab no lo puede dejar de tirar. Tiene que seguir tirando el jab. Y es verdad. Lo ha estado haciendo. Lo que en ocasiones, como hemos estado señalando, no combina. Tira el jab de izquierda, pero no combina con la derecha. Sin embargo, en los últimos tres episodios, otra cosa que debería estar haciendo es el intergambio de golpes, las combinaciones. Ha iniciado los tres últimos episodios con combinaciones y con muchísimo éxito. Castillando bastante a Delgado. Sin embargo, a medida que va pasando el episodio, disminuye ese ataque. Claro, comenzó con un gran ímpetu. Este round que acaba de finalizar, el quinto salto. Pero poco a poco se fue como desinflando. Ricky Jackson. Ahí lo vemos en su esquina al norteamericano, 27 años de edad, 6-1 de estatura, 78 pulgadas al alcance. Cuatro más que Germán Delgado. Hasta el momento ha sacado ventaja de ello. En juego el título crucero de Texas. Bueno, estamos viendo en pantalla a Germán Delgado y solamente vamos ya para el sexto round. Y solamente ha peleado más de cuatro rounds en una ocasión. Y fue el pasado mes de marzo cuando le ganó a Wynwright por decisión en ocho. Por su parte, Ricky Jackson ha peleado ocho rounds en dos ocasiones. Es decir, que tiene más experiencia en lo que a distancia se refiere. Vamos a ver cómo se comporta ahora en adelante Germán Delgado. Porque no está habituado a pelear muchos rounds. Repito, ha peleado ocho veces, cuatro saltos, cuatro menos y una sola vez más de cuatro rounds. Y hay que recordar también que Ricky Jackson ha sido un gran atleta. Está en una muy buena condición física. Y ha ido creciendo poco a poco en el combate. Empezó muy lento y a veces se desinfla, como mencionaste anteriormente, en el ataque. Pero su condición física es estable. Ambos boxeadores invictos. Sin embargo, Delgado tiene un empate con cuatro asaltos ante John Kaiser en diciembre del año pasado. La cabeza ha volado de derecha, que no llegó por el gancho de izquierda. Sí llegó por parte de Germán Delgado. Dos ganchos de derecha sin combinación. Pues buena derecha ahora de Jackson. Hablando de combinaciones, conectó una buena combinación de unos cuatro golpes. El jab sigue entrando con facilidad. Ahí está el jab, una vez más. Haciendo ese tipo de pelea, sencillamente, es muy difícil, muy difícil el combate para Germán Delgado. Con ese tipo de pelea que le está realizando Ricky Jackson, lanzando el jab de izquierda constantemente. Otra cosa que está haciendo Jackson es que, esporádicamente, también está trabajando el cuerpo. Y le está quitando ya las energías a Delgado. Ya los golpes delgado no están llegando con mucha fuerza. Y si te fijas, René, como está parado en muchas ocasiones, no está parado con balance. Pone los pies parejos. Y cualquier golpe lo puede sorprender. Tiende a retroceder y queda paralelo, los dos pies paralelos. Están siendo mucho mejor en los últimos trazos altos del norteamericano Ricky Jackson. Muy verde todavía, no podemos decir que es nada del otro mundo, pero sencillamente sí está superando a Germán Delgado. Mucho más rápido, al alcance, lo hemos estado señalando. Y ese jab de izquierda, hasta el momento, ha sido la diferencia. Finaliza el reano, hacemos otra pausa, enseguida regresamos aquí en Telemundo. Vamos al séptimo salto. Pelea por el título crucero de Texas, que está vacante. Ricky Jackson, pantalón blanco, a la derecha en sus pantallas, frente a Germán Delgado. Jackson, récord de 12 y 0 con 7 nocauts. Delgado, 8-0 y 1 con 5 triunfos por nocaut. Delgado ha sido el agresor en todo el combate, a pesar de que Ricky Jackson ha tenido mayor éxito en los últimos 3, 4 episodios. Bueno, y esta noche se espera que haya muchos, pero muchos juegos artificiales en Las Vegas, Nevada. Cinco peleas de campeonato mundial, todas del Consejo Mundial de Boxeo, por supuesto. La estelar, la de Julio César Chávez. El título superligero del Consejo Mundial, a la frente, a Frankie Randall, pelea revancha. Y recuerden, inmediatamente después de este combate, hubo una entrevista muy interesante con Julio César Chávez. Julio César Chávez es una persona encantadora. Me había mencionado que estuvimos con él dos días en Tijuana, México. Y recordando a los suyos, a cada rato paraba y empezaba a saludar a gente que lo ayudó a él cuando tenía 17 años de edad y que nunca los ha olvidado. Lo quieren muchísimo. Y ha declarado que está sumamente comprometido primero con él y con su país para recuperar su título mundial. Siempre se caracterizó buen gancho de izquierda y de derecha de Germán Delgado trabajando el cuerpo ahora. Y aquí Jackson cayendo en un tipo de combate que no le conviene. Se le ha ido bastante bien utilizando su jab, utilizando su mayor alcance. ¿Para qué quedarse parado delante de Delgado a intercambiar? No tiene necesidad de ello. Decíamos que Julio César Chávez siempre se caracterizó por ser un gran puglista. No solo dentro del ring, sino fuera del poder del átero también. Un gran ser humano. Bueno, quiere mucho a su pueblo, ha ayudado mucho a su pueblo y sin lugar a dudas tiene un gran compromiso. Porque cuando perdió la corona frente a Frankie Randall, no solamente perdió la corona de Julio César Chávez, sino que perdió la corona México y toda Latinoamérica. Porque Julio César Chávez es muy querido por todos los latinoamericanos, no solamente por los mexicanos. Y se ha estado preparando muy bien René para este combate. En Tijuana realizó una sesión de guantes, que en realidad fue una sesión de exhibición también. Y enfrentó a nueve diferentes pugilistas en nueve diferentes episodios. Y lució muy bien, te debo decir que lució espectacularmente bien. ¡Oh, buena derecha en gancho! Otra buena derecha de Hermán Delgado que lastima a Ricky Jackson cuando finalizaba este séptimo asalto. Es precisamente lo que estábamos hablando, la defensa deja la mano abajo y queda totalmente propenso a los golpes. Ahí está Hermán Delgado, invicto en nueve peleas del Paso Texas. ¿Tiene la ventaja Jackson de que ha podido mantener la distancia? Si se hubiese dado con otro boxeador con el mismo alcance, quizás en la historia fuera un poquito diferente. Y muy pocas veces, tal vez, la única vez que posiblemente haya lastimado ligeramente a Ricky Jackson fue cuando concluía este séptimo asalto, esas dos derechas que conectó Hermán Delgado a la cara del norteamericano. Otro de los combates de esta noche, en la misma cartelera en la que Julio César Chávez se va a enfrentar a Frankie Randall. También muy interesante. Simon Brown frente a Terry Norris, pelea revancha por el título super vueltor del Consejo Mundial de Boxeo. También Gerald McClellan, otra pelea revancha por el título mediano del Consejo Mundial frente a Julian Jackson. Y sin duda suma Nelson contra Leija. Nelson ya ha dicho que lo va a noquear, vamos a ver qué resultado hay en esa pelea. Y como conocemos a Nelson, es un fajador total. Esas son declaraciones muy, pero muy comprometedoras frente a un Jesse James Leija que es mucho más joven que él. Aparte es un boxeador invicto también. Y que le dio una tremenda pelea, en mi opinión, cuando se enfrentaron en San Antonio. La noche en la que Julio César Chávez se pidió a Perner Whitaker. También un combate que también finalizó en un empate. En mi opinión, Jesse James Leija superó a su manejo. Sin embargo, el combate lo dieron como empate. Y ahora van a saldar cuentas esta noche. Efectivamente. Y Jesse James Leija no es una tarea fácil, sin duda alguna. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que peleaba en la división de los super plumas. Él había peleado siempre en los plumas en los 126. Ahí hubo un empujón, no hay knockdown, hubo un empujón por parte de Ricky Jackson. Hubo un empujón por parte del referee. Y era su primer combate en las 130 libras. Y dio una tremenda pelea Jesse James Leija. Era un boxeador de gran coraje. Muy bien preparado por su padre. Fue campeón de los guantes de oro en el estado de Texas. Leija Sr. Y esa promesa que ha hecho Asuma Nelson de noquear a Jesse James Leija, muy comprometida. Muy remoto. Otra pelea también que debemos mencionar es la de Ricardo López. Su joven sensación mexicano. Entre el colombiano Termin Guardia, que trae también un impresionante historial en su carrera profesional. Es un peso mínimo, ¿no? El peso paja del Consejo Mundial de Boxeo. Invicto en 36 peleas Ricardo López. Pero es un verdadero placer. Es un placer ver pelear a ese joven pugilista mexicano Ricardo López, el campeón del mundo. Y como bien sabemos, en la división paja, pues se conoce por el dame que te doy. Debe ser un combate electrizante el que presenciaremos también. Aquí estamos en el octavo asalto de este combate pactado a 10 por el título crucero del estado de Texas. El Ricky Jackson frente a Armanda Delgado. El pasar del tiempo ya lo vemos haciendo efecto. Ha mermado la acción un poco. Ambos pugilistas me están sacando las manos con la mayor frecuencia. Y la derecha y la izquierda ingresaron en intercambio cuando está concluyendo este octavo round. Claro, el hermano quiere intercambiar. Y Ricky Jackson dice, no, no. Con el que bueno apretar de derecha ahí Jackson. Cuando está finalizando este octavo asalto. Ahora hacemos una pausa. E inmediatamente regresamos aquí en Telemundo del Deporte. Vamos al noveno asalto. Pelea pactada a 10 por el título crucero del estado de Texas. Ricky Jackson a la derecha en sus pantallas. Frente a Armand Delgado. Jackson invicto en 12 peleas con 7 knockouts. Delgado con récord de 8 peleas ganadas. Un empate. Oh, buena combinación ahora de Delgado. Y 5 knockouts. Oh, buena derecha otra vez de Delgado. Salió a toda máquina presionando mucho más. Tiene que hacerlo. Definitivamente tiene que hacerlo. Tiene que tratar de ganar en los últimos dos rounds. En mi opinión está perdiendo la pelea por puntos. No por mucha diferencia. Porque en realidad Ricky Jackson se ha llevado, creo que se ha llevado la mejor parte. Pero no por mucho marco. Simplemente ha sido un poquito más técnico. Utilizando el jump. Qué Delgado. Delgado ha sido el que ha mantenido el ritmo constante de la pelea. Sin embargo, no ha tenido mucho éxito en lograr el combate que él estaba buscando. Un combate adentro. Golpes en el cuerpo. La combinación izquierda y derecha. El jump y la derecha de Jackson. Se amarra inmediatamente impidiendo a Delgado que trabaje adentro. Es donde Delgado quiere trabajar. El gancho derecha en ocasiones ha llegado a destino con efectividad por parte de Delgado. Pero ha fallado mucho también. Estamos a solamente dos rounds para la entrevista de Chávez. Como lo habíamos mencionado anteriormente, declaraciones muy importantes que ha hecho. Está muy entusiasmado. Se ve con un gran espíritu. Julio César Chávez comidas al compromiso de esta noche frente a Frankie Randall. Oh, buen intercambio. Vino bien abajo con la derecha y la izquierda también Jackson. Y en la riposta, en el intercambio, un tremendo gancho de izquierda de Germán Delgado. Se pelea mucho más franca ya a la altura del noveno asalto. Esta es la primera vez que ambos boxeadores pelean más de ocho rounds. Y como tú bien mencionaste, Jackson solamente ha peleado ocho rounds dos veces. Y ha sido en sus últimas dos peleas. Como lo ha ganado Washington en México por no cada técnico en el octavo asalto. Y en su manaza de reciente combate, que ganó por decisión. Entre Troy Jefferson, por favor. Por su parte, también Germán Delgado, que la pelea de una sola vez, ocho asaltos, también lo hizo. En su último combate, en marzo, cuando le ganó a Krishna Wainwright, por decisión en ocho. Con buen gancho de izquierda, en corto por parte de Ricky Jackson. Concluye el noveno asalto. Vamos ahora a continuación, como lo estábamos mencionando anteriormente, aquí están los campeones mundiales en esta división de los pesos cruceros. Tenemos por el Consejo Mundial a Anaclete Wamba, de Francia. Orlin Norris, el norteamericano de la Asociación Mundial de Boxeo. Su compatriota, Alfred Cole. Efectivamente, Alfred Cole por la Federación Internacional del Boxeo y por la Organización Mundial de Boxeo del Argentino Néstor Giovannini. Vamos ya al décimo asalto, último round de esta pelea por el título crucero del estado de Texas. Inmediatamente después de este round, la entrevista que le hemos prometido con Julio César Chávez. Interesantísimas declaraciones del ex campeón mundial de boxeo, que en mi opinión, de la forma que se ha preparado Julio César Chávez, volverá a ser el campeón mundial en esa división de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Como habíamos mencionado, Julio César Chávez ha estado preparándose con gran intensidad en los últimos dos meses. Se le ve muy buen estado físico, había sufrido algunos problemas, los cuales ya ha superado. Y ha hecho grandes promesas, más bien, no queremos revelar todo lo que va a salir en la entrevista, obviamente. Pero va a ser de gran intensidad. Una tremenda combinación de Hermán Delgado presionando mucho más. Ahí está el gancho de izquierda. Hermán Delgado del Paso, Texas. Como Mateo, 135 peleas ganadas, 15 perdidas. El campeón de los guantes de oro, 7 veces que se dice fácil. Oh, están quitando un punto por amarrar. Era lo que mencionábamos anteriormente, cada vez que se ven problemas tiende a amarrar. No saca las manos. Por su lado, a pesar de que le han quitado un punto a Ricky Jackson, Hermán Delgado tiene que dar el todo por el todo a estas alturas. Yo creo que necesitaría por lo menos un knockdown. Oh, tremenda derecha de Hermán Delgado. Es el que está presionando, sin lugar a dudas, el que más ha presionado en toda la pelea. Pero el mejor boxeo, la rapidez de manos, sobre todo ese jab de izquierda de Ricky Jackson, creo que ha dado la ligera ventaja al norteamericano. Y prueba de ello fue efectivamente, como lo vimos hace un instante, Hermán Delgado trata de acercarse, sin embargo lo congela a Ricky Jackson con el jab. Ya frustrado hasta cierto punto a Hermán Delgado, porque cuando este entra para trabajar adentro generalmente, hace esto que estamos viendo, cae en el clinch, amarra a Ricky Jackson. Estamos en el último asalto de este combate, pactado a 10 por el título crucero del estado de Texas, el título está vacante. La afición un poquito molesta, la caminata de Jackson. Honestamente esperaban mucho más. Oh, le están quitando otro punto por amarrar, por sujetar. Ya son dos puntos. Otra buena derecha ahora de Ricky Jackson. Finalmente Jackson decidió intercambiar. Y finaliza el asalto. Oh, tiró la derecha y siguen tirando golpes. Es una pelea callejera, es increíble. La acción de Ricky Jackson es más que suficiente como para que sea descalificado. Pero vamos a ver qué es lo que determina el refere del combate. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con la decisión, aquí en Telemundo del Deporte. La decisión de los jueces. La decisión de los jueces. La decisión de los jueces. 95-93. 95-93, 96-93, 95-93, 95-93. Ganador por decisión unánime, Ricky Jackson. Vimos la expresión de frustración en la cara de Germán Delgado. Ahí lo tenemos, mejorando su récord a 13-0. La primera derrota que sufre Germán Delgado. Decisión unánime. Decisión unánime. Y hay que tener en cuenta que le quitaron dos puntos en el último asalto. Precisamente, como tú bien señalaste, hubo más acción después que sonó la capanna en el décimo round durante toda la pelea.